Toco la guitarra desde los 8 años, o tal vez antes, y tengo bandas desde los 13 años. El día del show trato de descansar y estoy como pensando en eso, y a veces nos preparamos con la banda yendo a probar sonido, y otras veces pasa que por ahí me despierto media hora antes de subir al escenario, y llegamos sobre la hora, y las dos cosas están buenas, las dos cosas tienen su magia. Pero cuando subís al escenario nunca se sabe cómo va a funcionar, si te vas a escuchar bien, o si la gente lo va a recibir bien. Yo trato de no generar ninguna reacción que sea más allá de la música y de la letra. No soy un frontman arengador. No me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer, prefiero que hagan lo que tengan ganas. Y yo hago lo que tengo ganas que es tocar. No me gusta decirle a la música.